Vos estás todo el tiempo con el traje, ¿cómo hacés? Porque veo que todos los días grabás un TikTok de diferentes temas Te pones el traje, vivís con el traje porque todos los días está grabando La profesión lo amerita ¿Cómo es tu día a día en la pandemia, más ahora que estás en tu casa? Bueno, en principio agradecerles por los elogios Me enorgullé un montón Y a partir de ahora voy a ser un amigo de la casa Ustedes fueron los primeros que me llamaron Bueno, estuvieron ahí Ok, así que nada, quiero que sepan que a partir de ahora voy a ser un amigo de la casa Y pueden contactarme para cuando quieran Y digamos, llámenme para el momento que necesiten Que aparezca en el programa, yo no tengo ningún problema Segundo, el tema del traje Ayer subí un video, contenido constantemente A partir de que empecé Es como que me convertí en una máquina de pensar contenido constantemente Y de pensar problemas que tiene la gente ¿Ok? Yo, digamos, entiendo esto Lo aprendí gracias a un gran profesor que tuve El doctor Barcesat Que nos hizo entender que el derecho es una ciencia que estudia la conducta ¿Ok? No solamente la ley No es solamente la normativa ortodoxa ¿Entendés? Digamos, no es solamente agarrar los libros Y eso pasarlo después a un expediente O algún caso en particular Sino que el derecho estudia constantemente la conducta de la gente Entonces, ¿yo qué pienso? Digamos, cuando genero contenido Pienso en los problemas que puede llegar a tener la gente En el día a día ¿Ok? Y también las preguntas Mismo, la gente con las preguntas que me hace Me da contenido para crear Y después el tema El tema del traje Me gusta usar traje El abogado es igual al traje Es igual al traje Siempre lo respondo Un profesor también en la facu Nos dijo eso Las primeras materias que cursé Y eso me quedó en la cabeza Y bueno, me gusta mostrarme al público Con el traje puesto Obviamente cuando voy a la oficina Siempre con traje Cuando tengo reuniones Siempre con traje Acá puede ser que Varias veces me lo ponga para grabar Porque me gusta presentarme Con traje Ahí fue cuando fui a grabar en el estudio Digamos, no me gusta, ¿viste? Porque también Viste, hay un tema protocolar ahora Que se puede ir solamente una vez por semana al estudio Puede ser que yo vaya más de una vez por semana Pero no me gusta estar grabando en el estudio todo el tiempo Porque no quiero tener problemas, ¿entiendes? Digo, por más que esté o no a favor Eso no quiero polemizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!